De ti Me estoy enamorando de ti De ti, de ti, de ti Me estoy enamorando de ti De ti, de ti, de ti Será por tu pleco, sí Será por tus ojos, sí Será por tu boca, sí Será por tus besos, sí De ti, de ti Todo me gusta de ti Me estoy enamorando de ti De ti, de ti De ti, de ti Me estoy enamorando de ti De ti, de ti, de ti Será por tu pleco, sí Será por tus ojos, sí Será por tu boca, sí Será por tus besos, sí De ti, de ti De ti Todo me gusta de ti Por tu mirada coqueta Por tu carita de rosa Por tu voz, por tu sonrisa Me he enamorado de ti De ti, de ti, de ti De ti Me he enamorado de ti Me he enamorado de ti